Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Por fin ganamos otra vez en Champions. Cerramos la fase de grupos como empezábamos, ganando al Pilsen, goleando al Pilsen. Se acordarán, ¿no? Luego, todo derrotas, excepción del empate en casa frente al Inter. Jugábamos el ser o no ser contra el Inter, porque contra el Bayern es imposible hoy por hoy. Además, lo han ganado todo, todos los partidos. Intratable el equipo de Múnich. Y eso que en la Liga no van al 100% como van otros años. Pero, de todas maneras, el ridículo ha sido espantoso. Ayer pedíamos que, por honor, por prestigio, por muchísimas cosas, había que ganar. Y el Barça cumplió el trámite, afortunadamente, en Pilsen. En un partido aburrido, con muchos cambios por parte de Xavi en el once inicial, los más jóvenes, los que salieron más jóvenes, dejaron muy buenas sensaciones. Lo más positivo del partido, junto con los 2.800.000 euros que te llevas para las arcas, maltrechas arcas del FC Barcelona. De los fichajes de verano, jugadores que se han fichado este verano, pues, alguno demostró que no vale lo que se pagó por él. Y, evidentemente, no están aprovechando oportunidades. Y ayer, frente a uno de los peores equipos, después de encajar cuatro goles por parte del Barça, este equipo checo se convirtió en el peor o uno de los peores equipos de toda la historia de Champions. Y, aún así, algunos no aprovecharon la ocasión. Si hay preocupación en la junta directiva porque el Barça no juega nada, pues sí. Señor Laporta, nos enteramos de todo. Aunque usted nos cierre puertas, nosotros nos enteramos de todo. Ni se imagina usted quién nos pasa la información, porque se estiraría de los pelos. Están preocupados, no. Lo siguiente. La junta y Laporta. Y luego contaremos algo de la junta, del vicepresidente económico, en otro vídeo, que les va a poner en situación, sobre todo, a los laportistas, que tanto ensalzan a Laporta y a los suyos. Bueno, hay preocupación. El fracaso de Champions, evidentemente, ha sido morrocotudo. Las victorias en la Liga llegan gracias a un tal Lewandowski, algunas de ellas in extremis. Y no podemos destacar nada más. Bueno, los Gabi, Pedri y, por supuesto, Ansu Fati, que a mí me gusta siempre que está en el terreno de juego. Ayer dicen que no juego muy bien, pero el primer disparo claro a puerta, que está a punto de entrar y lo remacha Marcos Alonso tirándose a lo Lewandowski, es gracias a Ansu Fati. Ansu Fati terminó ayer todo el partido y necesita total confianza. Es recuperable 100%. Y yo confío en este chaval. Y a mí me gusta más verlo en el terreno de juego que en el banquillo. Por supuesto, antes que los Dembélé y los Rafinha y cosas de estas. Lo tengo clarísimo. Ferran Torres y Jarro marco dos goles, sí, pero en los partidos importantes, en los partidos importantes, no marca. Está bien, es un buen jugador, pero no vale 55 más 10 en variables, por muchos goles que le marca el Pilsen. Pese al dominio del Barça ayer, pues mucho toque, mucho toque, sobre todo en defensa, que es donde menos tienen que tocar. Hay que ir hacia la portería contraria. Bueno, las ocasiones más claras del Pilsen, ¿cómo lo oyen? Tiró 24 veces, remató 24 veces y 12 entre los palos. El Barça, 12 remates y 7 entre los palos. Evidentemente fue mucho más efectivo, afortunadamente, el FC Barcelona. Los locales recortaron hasta en dos ocasiones el FC Barcelona y hubo un momento en el 2 a 3 que se veía que el Barça era incapaz de progresar y que los locales, a pesar de ser o estar años luz del Barça, podían empatarte el partido. Aparte de todo esto, que sigue lesionado y Pablo Torre con las típicas molestias, después de marcar para mí el mejor gol, golazo, pues al chaval le falta actividad, falta jugar partidos, las típicas molestias, pero el golazo no se lo quita absolutamente nadie. Este chaval tiene un futuro muy, muy interesante. ¿Qué si he lesionado? Pues como los muchos jugadores que se han lesionado, habrán problemas a la hora de la preparación física en el Barcelona, porque ya empieza a ser algo muy repetitivo. A lo mejor no creíamos que estuviera ahí el problema y a lo mejor el staff técnico que tiene el señor Xavi en algunas situaciones tiene lagunas. Y este es un problema que habría que solucionar, porque estamos teniendo muchísimas lesiones musculares, muchísimas, y esto no es normal. Por cierto, dejen ya de compararme de una vez por todas a Pep Guardiola con Xavi. Es que las estadísticas, las estadísticas están muy bien y a veces las utilizamos cuando hay que utilizarlas, pero decir, es que, bueno, es que Xavi el año pasado pues perdió muy poquito y ganó mucho y este año está en la misma sintonía. ¿Y qué? Pep Guardiola venía de entrenar categorías inferiores y se puso a entrenar a la primera plantilla del Barcelona y aún perdiendo los pajaritos y aún empatando contra la Cien de Santander y aún estando a punto de salir del Barça como entrenador, porque se pusieron también muy nerviosos los directivos y también estaba a la puerta de presidente, alguien les dijo aguantar y a partir de la tercera jornada, el Barcelona, hasta final de temporada, lo ganó todo. Seis títulos. No me comparen. Esto con lo que hizo Xavi, porque no ha ganado nada.